¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ventana asegurada! Nunca lo escucho del lado izquierdo. ¡Vamos! Atrás de Tilburg hay uno con escudo. ¡Recargando! ¡No hay nada! ¡Enemigos neutralizados! ¡No hay nada! Hostiles reagrupándose. Aseguren la zona. ¡Barricada desplegada! ¡Mantengan al rehén a salvo! ¡Se acerque el enemigo! ¡Barricada preparada! ¡Hijo de los míos por el fondo! ¡Hijo de los míos por el fondo! ¡Ay, cabrón! Me van a matar. Van a andar me asomando. ¡Ah! ¡P***! ¡Estamos llevando! ¡Ahhh! ¡P***! Hijo, me mataron. No, nos acribillaron ahí. Yo creo que ya me voy a dormir. Amigoches.